Ha llegado el momento de escuchar la Palabra de Dios, un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras, en la voz del Pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga como amanecieron. Les estamos saludando desde los estudios de BR Radio, una radio cristiana, cuya filosofía es llevar el mensaje de Dios a los cuatro ángulos de la tierra. Y de antemano agradecemos a Dios su misericordia y a ustedes por abrirnos la puerta de su casa y de su corazón. Esperamos pasar este ratico de una manera muy agradable con todos ustedes, disfrutando de la Palabra de Dios. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo, a mi hermano Ezequiel, a nuestros aprendices que están aquí con nosotros, de quienes de verdad no tenemos sino palabras de gratitud para ellos, por ese esfuerzo que hacen para aprender y mañana liderar este proyecto cuando ya no estemos nosotros. Una bendición muy grande. Pastor, Dios le bendiga, bienvenido. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Buen día, hermano Carlos. Dios le bendiga a usted, a la mesa de trabajo ahí en el máster, a todos nuestros oyentes en Colombia y el mundo. Un saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. Muy feliz en este día, hermano Carlos, muy contento. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Interesante e importante. Claro, es uno de los puntos más destacados de la doctrina cristiana, que no admite contradicción. Pues según dice Pablo en su capítulo 3, el verso 16 de la primera a Timoteo. No hay que discutirlo. Eso simplemente es y ya. Y pues lo vamos a hacer, pero después de la perla. Así es. Vámonos con la perla, hermano Ezequiel. No vayas en contra de Dios. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 26 del libro de los hechos, el versículo 14 que dice. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. ¿Usted sabe quién es Saulo? Pues si no tiene conocimiento, quiero informarte al respecto. Saulo de Tarso era un enemigo de Jesucristo y de la iglesia de Dios. Respiraba amenazas contra la iglesia por toda parte. Encontramos en la Biblia inclusive que iba por las casas y sacaba a los cristianos de sus apartamentos para llevarlos presos. Él mismo testifica que era un blasfemo, un infuriador, un perseguidor, un burlador de Cristo y de su obra. Iba siempre en contravía del propósito de Dios. Pero un día Dios se le aparece en el camino y éste ha caído en tierra y dice la escritura que ha perdido la visión. Y ante la pregunta de Saulo el Señor le dice yo soy Jesús, Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Enseñándole de esta manera que no se puede ir en contra de Dios. Y es que así señala la Biblia que todos los que fueron en contravía les fue mal. Faraón no quiso aceptar dejar ir al pueblo de Israel. Y todos saben la ruina que le correspondió enfrentar no solamente al país de Egipto sino al mismo faraón. Y al final pereció en el mar con todo su ejército y todo su arsenal. La Biblia habla del mismo pueblo de Israel que a pesar de haber recibido promesa de Dios como la de entrar a la tierra prometida, ellos se volvieron rebeldes e incrédulos y se fueron en contra de lo que Dios había establecido. El resultado final fue que perecieron en el desierto 599.998 de los que salieron de Egipto. Todo porque se fueron en contra de Dios. La Biblia habla por ejemplo del rey Herodes que un día arengaba el pueblo y el pueblo decía voz de Dios y no de hombre y un ángel vino y le hirió y murió comido de los gusanos. Sí, es que ir en contra de Dios es llevar la más grande desgracia que un mortal puede enfrentar en la paz de la tierra. Seguramente que usted ha vivido una vida desordenada y posiblemente porque no conozca de Dios. Pero hoy es necesario que hagas un alto en el camino y si has tenido pensamientos como los de Saulo de Tarso o como el faraón o como una cantidad de personas que se han levantado en contra de Dios, debes de saber que el final de aquello fue trágico y que tú no serás la excepción a menos que hagas un alto en el camino, des un giro de 180 grados y escuche la voz de Dios que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua, cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Puede ser que hasta hoy has ido en contra de Dios, pero Dios te da la oportunidad de cambiar tu historia. Cuánto tienes que hacer es volverte a Dios, pues está escrito, si te volvieres a mí yo te redimiré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vi, serás como mi boca. La decisión está en tus manos. ¿Sigues en contra de Dios y terminas como el faraón y como un sinnúmero de personas que a causa de su comportamiento fracasaron o te vuelves a Dios y alcanzas el favor y la salvación que sólo Dios te puede dar? Bueno, hoy vamos a tratar un importante tema. Se llama la doctrina de la unicidad. Amén. Sí. Cuando hablamos de esto, estamos sencillamente entrando en uno de los campos más interesantes para el cristianismo monoteísta, pero que genera confusión o mejor discusión en otras corrientes que tienen otra cantidad de pensamientos totalmente diferentes. Y para hacerlo, yo quiero que leamos un versículo que aparece en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, el versículo 39. Ustedes saben perfectamente que el pueblo monoteísta por herencia es el pueblo de Israel. Y en la segunda ley, Dios le dice al pueblo de Israel, en el verso 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Qué le parece? Interesante. Bueno, la Biblia, la Biblia es monoteísta 100%, 100%, ¿no? Pero dentro de ese monoteísmo hay distintas percepciones que es entre las que estamos, por ejemplo, nosotros, y están los binitaristas y trinitaristas, esos... El catolicismo y todos los movimientos dualistas y los movimientos trinitarios se denominan monoteístas. Pero cuando uno va al fondo, descubre que ellos no son de dicho pensamiento como refleja la palabra de Dios. Porque si usted se detiene a analizar el versículo que acabamos de leer, simplemente le está enseñando, venga, no hay sino un solo Dios en el cielo y en la tierra. No hay más, no hay otro. En el libro del profeta Isaías leemos, yo, yo Jehová, y este es mi nombre, y no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y luego le vuelve a decir, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Luego le vuelve a decir, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vuelve y le repite, vosotros sois mis testigos. Yo se los hice saber desde la antigüedad, que no hay Dios sino yo. No hay Dios fuerte, no conozco a ninguno. ¿Usted cree que alguien que habla de esa manera va a dar la mínima posibilidad de que exista alguien igual a él? Dios no es coexistente. Y hay una de las razones por las cuales yo discrepo de algunas versiones que colocan al verbo con. Mostrando desde allá una coexistencia que en el orden bíblico desde el Génesis hasta el Apocalipsis muestra lo contrario. Es decir, uno mira el pensamiento que busca mostrarle al mundo que en la Deidad opera un conjunto de individuos que toman decisiones y definen el destino del universo y en consecuencia del hombre. Y que incluso le atribuyen oficios a cada uno. Uno, desconociendo que si uno lee el Génesis capítulo 17, por ejemplo, Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sed perfecto, porque yo soy Jehová tu Dios, el todopoderoso. No dice uno de los poderosos, sino el todo. Y ese mensaje de lo que él es, sencillamente lo vas a encontrar en la Biblia, porque la Biblia es 100% teísta. No manejando el concepto plural del cual se desprenden o de esa palabra se desprenden todas las religiones del mundo. Todas, todas las religiones del mundo son teístas, es decir, piensan que hay un Dios. La diferencia es que hay unos que creen que Dios puede ser una familia. De dos, tres, cuatro, cinco, siete mil ochocientos millones de personas o que piensan de que Dios es cualquier elemento. Entonces, los cristianos que hoy profesamos la fe en el único y solo soberano Dios, no compartimos esa texis. Nosotros creemos que Dios es uno y uno es un hombre y para de contar. Sí, hermano Carlos. La definición de unicidad es calidad o cualidad de único. Indivisible. Sí, es la primera acepción acerca del término y como la que más resuena. Dicen que hay exactamente tres religiones en el mundo que son monoteístas. Claro. Los, el judaísmo, el cristianismo y el maometismo. O sea, el islam. Pero de esas corrientes monoteístas cristianas están pues los trinitaristas y están, quisiera preguntarle, ¿hay una diferencia entre el pinitarismo y el dualismo o son lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Está relacionado con lo mismo. Y, por ejemplo, bajo la percepción que tienen los trinitarios, entonces, los dualistas, ¿cómo se ubican? ¿Es padre, es uno, hijo? Es otro. ¿Y el espíritu? No, para ellos solo hay dos. El caso, por ejemplo, del testigo de Jehová. Aclaramos que al mencionar comunidades no buscamos atacar, sino simplemente orientar, que la gente sepa qué piensa el uno y qué piensa el otro. Porque, pues, en esto de teología es muy interesante que las personas comprendan qué es el resultado de la interpretación. Es el estudio acerca del texto, de la palabra raíz, lo que, de donde se desprende la diversidad de pensamientos, de corrientes filosóficas. Entonces, aquí no buscamos atacar a nadie. Aquí buscamos es informar, que la gente sepa qué cree la gente y qué dice la Biblia. Así es. Está claro. Porque una persona lee en la Biblia, yo y el Padre uno somos. Para nosotros, entendemos que no habla de dos. Habla simple y llanamente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios. Pero alguien que es dualista dice, ahí está el Padre y ahí está el Hijo. Eso es, ahí se permite la acepción que hacen algunos de la unidad, del unitarismo. También existe una postura. Por eso, claro, cuando yo creía el Evangelio, se decía que nosotros éramos unitarios. Eso es lo que decían los movimientos que no aceptaban nuestra corriente de pensamiento, decían los unitarios. Resulta que nosotros no somos unitarios, porque esta es una unidad y tiene cualquier cantidad de elementos. Que componen esa unidad. Que componen esa unidad. Un reloj es una unidad, pero tiene un conjunto de elementos que hace que pueda ser un reloj. Entonces, nosotros no somos unitarios. Cuando entramos al campo de la unicidad, ahí sí cabemos nosotros. Porque el término lo define. Léalo otra vez. Entonces, unicidad es calidad o cualidad de único. Ahí tiene. No hay competencia. Esa es una de las causas que a mí me inspira a llevar el mensaje del Evangelio todos los días. Cualquier movimiento tiene competencia. Nosotros no tenemos competencia. Pues yo nunca aceptaré que un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia, diga que no puede llevar a feliz término la misión, porque hay allí y allá diferentes corrientes de pensamiento. Porque lo que nosotros planteamos no tiene competencia. Dios es único. ¿Cómo será que el escritor consagrado Pablo decía al único y sabio Dios? Eso es más que suficiente como para que entendamos la clase de Dios en la cual nosotros creemos. Y que lo entendamos desde su simplicidad. Simplemente él es Dios. De ahí para allá lo deja usted para que defina lo que quiera creer. Pero él simplemente es Dios. Y punto. Y quiero decir algo más. No debería de darse para discutir. Debería de darse más bien para aceptar, creer esa realidad. En filosofía, usted sabe que no hay efectos sin causa. Tomás de Aquino decía, como estaba las cinco vías para conocer a Dios. Desde el punto de vista filosófico que él plantea en su famosa suma teológica. Pero la Biblia es más explícita, más simple, es decir, más fácil de entender. Cuando se plantea acerca de qué es Dios. Entonces, si vas al Génesis, pues vas a descubrir que comienza con Dios, no de explicación, porque simplemente es Dios. Dios da por sentado desde el principio su existencia. ¿Ya? Y no se pone a argumentar sobre ella. No. Porque tú puedes discutir sobre lo que tiene principio y tiene fin. Usted no puede discutir sobre lo que no tiene principio ni tiene fin. Porque usted sí tiene principio y tiene fin. Entonces, cuando te metes en un mar sin fin, pues te pierdes. Y por eso a Dios no hay que explicarlo. El que se mete a explicar a Dios se embolata. A Dios hay que creerlo. Y entonces, la misma escritura le va a enseñar a usted por qué. Bueno, hay testigos. Los cielos dicen que Dios es una realidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo pruebo yo la existencia de Dios? Pues simplemente pida una cita con la NASA y que le expliquen la infinidad, en la eternidad del universo, los descubrimientos que han hecho. Y es apenas el abre bocas de lo que sigue de ahí para allá. Ese es el argumento cosmológico. Ahora, si vas a lo que Lucas le escribe a Teófilo en el libro de los hechos, es que es apasionante. Aquellos que cuestionan la existencia de Dios. Lucas le dice a Teófilo, vea, ese cuento de que Dios es cualquier cosa o que Dios no existe, no tiene sentido. Porque Dios no dejó sin testimonio a nadie. A todos les dejó un testimonio. Y se los ha dejado en tres aspectos. Uno, el fruto de la tierra. La tierra no produce por casualidad. Alguien la proyectó. Alguien la hizo fértil. Alguien creó una semilla. Alguien hizo posible que creciera y diera fruto. El fruto de la tierra. La lluvia temprana y tardía. Siempre llega en el momento que la naturaleza lo necesita. Muchas veces las personas cuestionamos. Que por qué tanto invierno, que hay catástrofes acá, que hay familias que perecen allí. Pero esa no es la culpa de Dios. Es la culpa del hombre. Dios creó un espacio para cada cosa. Usted sabe por qué la luna no está en la tierra. O por qué la tierra no está en la luna. Bueno, Dios creó distancias. Y estableció diferente sistema de existencia. En cada uno de ellos. Sí, distancias precisas que permiten que ocurra lo que nosotros observamos. Las lluvias, el verano. Todo. Bueno, todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Consecuencia de eso. Aún la posición de la tierra en relación al sol, los grados que tiene de inclinación. Todo fue de tal forma que cuando se presenta lo que la gente llama un fenómeno, pues hay una alteración. Que a las doce del día está oscuro. Entonces uno mira esas eternidades, esas bellezas, de esa soberanía, de ese señorío, de esa expresión de existencia en sí mismo. Que hace lo que quiere y ya. Y ya. Entonces Lucas le decía a Teófilo que le ha dado el fruto de la tierra como testimonio, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón. Para que a través de esos tres testigos, nadie sea ajeno al justo juicio de Dios. Luego Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo uno que usted se lo sabe de memoria, además, da una enseñanza interesantísima. Dice que lo que la gente no ha podido ver, Dios lo ha hecho ver. Lo que la gente no conoce de Dios. La capacidad, la autoridad, la facultad creativa, el control de todo. Lo que el hombre no puede ver de Dios. Dios ha hecho que se vea visible por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Razón por la cual qué? No tienen excusa. No tienen excusa. Entonces, cuando uno mira esos argumentos, pues venga, uno tiene que aceptar una realidad. Y es que partiendo de la filosofía, llegamos a la conclusión que lo creado es el efecto de una causa. Y esa causa se llama Dios. Y es una causa que tiene que ser superior a lo creado. Pero claro. Entonces, en ese sentido, lo que tiene principio debe ser creado en este sentido, por algo que no tenía principio, que es Dios. Es que, léelo en San Juan 1. En el principio ya era la palabra. Y la palabra estaba en Dios. Estoy tomando la versión vulgata latina. Y la palabra era Dios. Esto era en el principio en Dios. Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Amén. Y cuando lees Génesis 1, verso 1. Dios creó en el principio el cielo y la tierra. Y lees San Juan 1. Y por Jesús fueron creados los cielos y la tierra. Y sin Jesús, nada de lo que había hecho fue hecho. Entonces, pero ese ya sería lo que planteamos antes en la charla fuera del aire. De que ese es el primer elemento de la unicidad. Y debe entenderse así. Ahora, el que usted va a aludir es al misterio de la piedad. A la manifestación de Dios en carne. Lo que significa que Dios es Jesucristo en ese sentido. ¿Sí? Sí, señor. Para luego pensar en el otro que hablamos, que cambiaba el sentido de la flecha acerca del entendimiento de lo que dice la Biblia. Claro. Entonces, cuando entramos a ese campo tan importante de la manifestación de Dios. Es. Porque tengamos en cuenta que Dios en su esencia trató con los antiguos. Hebreos 1. Dios. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos posteriores días. Nos ha hablado a través del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y sigue diciendo. Siendo como es. La imagen misma de su sustancia. Que usted dice que la Vulgata Latina lo dice. Vivo el retrato vivo de Dios. Es decir, Dios se hizo visible en la persona de Jesús. Quienes vieron a Jesús, vieron a Dios en persona. Porque la única persona de Dios es Jesús. Dios no tiene más personas. Dios tiene teofanías. Pero no personas. La única persona de Dios es Jesús. Que es la máxima manifestación. Es la máxima expresión de la misericordia. La voz es una, era el ángel como un hombre. Bueno, en la zarza. Claro. Aquellas cosas que fueron teofanías en el Antiguo Testamento de las cuales el escritor a los hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Él les habló de muchas maneras, entre ellas a través de teofanías. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Manoah, cuando el ángel de Jehová libra la lucha con Jacob, que al final aparece el escrito, se llamará Peniel, porque aquí luchó un hombre con Dios y lo venció. No, está hablando de teofanías de Dios. Pero cuando entramos a Jesús, ya no es una teofanía, ya no es una imagen, ya no es una apariencia, ya no es una forma de mostrar su existencia a través de un ser espiritual, pero que se dejaba ver, sino que ya es Dios realmente en persona. Dios formó parte de nosotros, tomó nuestra naturaleza, que es lo que dice el capítulo 2, el verso 14 de la Carta a los Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó. ¿Quién es él? Pues el padre. ¿Quién tiene hijos? El padre. Entonces, en ese campo, es que es muy interesante la revelación de Dios en la persona de Jesús. Y hay una discusión muy interesante. No sé si ustedes habrán leído sobre los Evionitas 1, los Evionitas 2, los Evionitas 3, que ellos planteaban la deidad de Jesús desde diferentes campos. Incluso surgió una corriente que la llaman la unión hipostática y que de alguna manera es la que tiene permeada del mormonismo cuando llegan al pensamiento o a la conclusión de que Jesús no era Dios. El docetismo. Exactamente. Que Jesús llegó a ser Dios, no era, y que llegue a ser Dios cuando lo divino se posesiona de lo humano. Haciendo entonces que cualquier mortal llegue a ser Dios. Estoy hablando desde el pensamiento mormón. Ellos enseñan que cualquiera puede ser Dios. ¿Y cómo? Bueno, el día que tenga la unción, que la naturaleza divina llegue a tomar posesión de la humana, entonces el ser humano podrá ser Dios. ¿Qué es lo que plantean algunos con respecto a Jesús? Dicen que Jesús era un hombre común y corriente hasta el Jordán. A partir del Jordán, entonces Jesús recibe el Espíritu Santo y asume la naturaleza divina y llega a ser lo que hoy creemos, que es Dios, que es el Señor. Pero eso es un pensamiento equivocado, porque cuando usted mire el mensaje del ángel, es precioso. Os traemos nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un salvador y no dice será. ¿Qué es? Es. Cristo el Señor. Y tenga en cuenta que en esa cultura, pensar que Jesucristo es el Señor, dice mucho más que el amigo que va a comprar el mercado a la tienda. Es el amo, es el dueño, es el Señor, es el creador de todas las cosas. En la concepción de un verdadero israelita, no existe la mínima posibilidad del dualismo, ni de sistemas trinitarios, ni politeístas, porque para ellos la tienen clara. Solamente basta con que investigue. Yo lo motivo para que lea una sola letra del alfabeto hebreo. Y cada una tiene una connotación con relación al único y soberano Dios de Israel. Amén. Entonces, ahí vamos en el hecho entonces que Dios se manifestó en carne, que es lo que Pablo le escribe a Timoteo como misterio de la piedad, y que no alude a discusión y dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, es como si trazáramos una flecha que fuese desde el cielo hacia la tierra, la manifestación. Pero la otra es esa de la que usted hace un poco alusión ahorita, y es a la deidad de Jesús, que ese entonces cambia el sentido de la flecha, por así decirlo, ¿no? Es solo una alusión, y es que Jesucristo es Dios, que es una de las... Es decir, una cosa es Dios manifestado, otra cosa es decir, Jesucristo es Dios. Porque, por ejemplo, en ese campo entra uno a una cosa, yo espero que nadie se alarme porque yo diga esto, que es que aún los trinitarios creen que Jesucristo es Dios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, Domingo Fernández decía, no hay que discutir el todopoderoso de Génesis 17 es el todopoderoso de Apocalipsis 1.8, por ejemplo. Sí. Entonces, esa es otra como otra acepción en el estudio de esto de la... De la unicidad. Pero que en el campo de allá para acá está desenfocado. Porque atribuyen a la deidad personas. Cuando la palabra unicidad dice claramente que es único. Cualidad o carácter. De único. Que es indivisible. Mientras que cuando observamos esa corriente del manejo trinitario, entonces vamos a ver separado a Dios con oficios diferentes. Sí, ¿no? Entonces ellos dicen, una cosa es la abulsión del Padre, otra cosa es la abulsión del Hijo, y otra cosa es la abulsión del Espíritu Santo, porque para ellos son personas. Pero eso contradice lo que Lucas dice en el Evangelio. Venid y ved que un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. Persona es usted, persona soy yo. Dios en su esencia no es una persona. Dios es incorpóreo. El hecho de que Dios hable de manos, oídos, ojos, etcétera, no es porque él lo necesite. Él no lo tiene. Él utiliza ese lenguaje porque él sabe que es lo que nosotros entendemos. Sí, que bajo nuestra incapacidad de comprender la infinidad de lo que él es, y la inmensidad, es otra muestra de amor de él, entonces toma el trabajo de hablar de acuerdo a lo que nosotros comprendemos, para que podamos de algún modo dimensionar lo que él es. Claro, es que imagínate cómo son los hermanos del que lo llena todo, del que sostiene el universo. Entonces, los antropomorfismos que aparecen en la Biblia para alusión, para hacer alusión a Dios, no es por Dios, sino por el hombre, porque ese es el lenguaje que el hombre entiende. Y eso es lo que hace que la expresión más grande de amor se vea en la persona de Jesús, que es lo que impacta a Pablo. Dice, venga, yo tan pecador, que he desobedecido toda la vida, que he ido por caminos equivocados todo el tiempo. ¿Cómo es que a Dios se le ocurre volverse como yo? Eso es lo que yo no entiendo, porque un misterio es lo que uno no entiende, y eso es lo que Pablo no pudo entender. Pero sí llegó a una conclusión, no hay que discutirlo. Dios se manifestó en carne. O sea que aquí es muy interesante que lo miremos desde el contexto en que se da el texto, porque el texto no aparece al azar. Tiene una razón de ser. Y es que hay un problema en Éfeso. Hay cualquier cantidad de creencias de dioses. Timoteo es el superintendente de las iglesias en Éfeso, lo que llamamos hoy en Colombia, el presidente de la iglesia pentecostal unidad de Colombia. Que tiene la responsabilidad de representarnos ante el Estado y lo que pasa en la iglesia del pueblito más insignificante repercute en la persona del presidente en términos legales. ¿Está claro? Entonces, Timoteo es el presidente, es el superintendente de la iglesia en Éfeso. Hay varias sedes. Incluso han surgido dentro de esas iglesias diferentes corrientes con respecto a la deidad, a tal estado que hasta se han ido más allá unos autoproclamándose en apóstoles, que es el cuestionamiento que se hace en una de las cartas apocalípticas. Entonces, Pablo dice, yo necesito que usted presente el evangelio, pero hay una cosa que no debe de admitir discusión usted, que no debe de entrar en polémicas. Y hay algo que está definido. Dios se manifiesta en carne. Eso no tiene discusión. Y él lo tenía por revelación uno y por información. El ángel le había dicho a José, llamará su nombre Emanuel, que traducido es que Dios con nosotros. Así que la gente que vio a Jesús no vio un hombre cualquiera. Lo confundieron con el hombre bueno. Lo confundieron con el jardinero. Lo confundieron con el analfabeta. Lo confundieron con el hijo de José. Y lo confundieron con uno que tenía hermanos y hermanas. Pero no alcanzaban a entender quién era él. Y por eso en San Juan, capítulo 8, Jesús da una enseñanza que es apasionante. Yo soy la luz del mundo. Y esa palabra, etimológicamente, lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Porque si investigas, descubres que la palabra Dios viene de la palabra luz. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andar en tinieblas, le está diciendo, yo soy Dios. Y por eso es que le reclama con vehemencia a Felipe. Cuando Felipe le dice, Señor, tú hablas siempre del Padre y no nos lo muestras, muéstrenlo. Le dice, venga, ¿cuánto hace que estoy con ustedes? Si lo pusiéramos en lenguaje actual, le hubiese dicho, ¿es en serio, Felipe? No lo puedo creer. Debe estar diciendo eso. Porque sí. Pero mire, hermano, hermano Carlos, que sobre lo que usted habla, a mí me agrada pensar que nosotros hacemos interpretaciones acerca de las declaraciones de Jesús. Pero él no dio lugar a duda a lo que él era. Y la no admisión de que Jesucristo es el Señor elimina cualquier otra declaración que él hubiese hecho. Hay quienes le consideran un buen tipo, un profeta, por ejemplo, ¿sí? O un maestro. Pues hagamos un comentario, lo que la gente piensa. El borbonismo dice que es el hermano menor. De Satanás. No sé si habrás leído acerca de eso. No, no, no. Bueno, ellos dicen que Elohim un día reunió a sus dos hijos, que era un primogénito que se llama Luzbel, a quien hoy se le llama Satanás, y otro que se llama Jesús. Y comenzaron a discutir sobre cómo poblarían el mundo, porque esa es la filosofía de ellos. Y al final, los argumentos de Satanás y los argumentos de Jesús se fueron evaluación y salió favorecido la tesis que presenta Jesús, el hijo menor de Elohim. Y desde entonces aparecen las dos figuras que viven en controversia permanente, buscándose en el obtener el lugar más importante en el control de todas las cosas. Así que para el mormonismo, Jesús es simplemente el hermano menor de Satanás. Eso es lo que dicen ellos. Para los sanitarios es la segunda persona. Para los testigos de Jehová es un hombre bueno. Para la Gnosis, para el Gnosticismo de Samuel Medina o la fe que tenía Samael a un veor, simplemente es el alto iniciado. Que equivale al hombre más pequeño después del ángel, del último ángel. Que es donde entonces Pablo, en la carta a los colosenses, hace una enorme defensa acerca de la persona de Jesús, diciendo que él no es ningún hombre pequeño, que él es la cabeza, que él está por encima de los ángeles, porque él es el creador de los ángeles. Que él no es la cola, que él no es el último, que él es el primero, que él no es el efecto, que él es la causa, porque por él y para él son todas las cosas. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Lo que Pablo hace en la carta a los colosenses es una defensa férrea acerca de la Deidad de Jesús, que los gnósticos querían desplazarla a un segundo plano y que estaban permeando la fe de los hermanos en Colosas. Por eso, cada carta tiene un objetivo, una enseñanza diferente, porque la problemática de cada iglesia era totalmente diferente. Entonces, cuando uno lee la carta a los colosenses, va a descubrir de qué Pablo está diciendo, Jesús no es el efecto, Jesús es la causa, es la razón de todo. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, uno encuentra que los judíos, inclusive hoy, no piensan de Jesús lo que Jesús es y lo que Jesús dijo ser. Y lo que Jesús demostró ser para ellos es un maestro, un revolucionario, una persona que produjo un cambio, pero que no es su Mesías, porque ellos todavía lo están esperando. Entonces, la interpretación de la persona de Jesús, dependiendo de la corriente, es la que genera controversias, porque la gente no ha entendido los diferentes planteamientos que se dan de Jesús en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Si uno mira a Jesús hasta Malaquías, simplemente es un proyecto, pero si lo mira después de Mateo, Jesús no es un proyecto. Es una realidad. Es una realidad. Dios se manifestó en carne. Es una realidad tangible para el que lo quiera, desde cualquier ámbito, ¿no? Pero a lo que voy, también en esa línea de pensamiento, es que o es un maestro o es un mentiroso, por ejemplo. Pero no se puede aceptar a alguien que hacía afirmaciones con las que él buscaba mostrar quién era él o quién se consideraba él a sí mismo que era, si uno intentara no aludir a esta pasión que lo tiene por Jesús. Entonces, pero si él no era lo que decía hacer, era un mentiroso y en consecuencia no, un maestro no, o sea, en el contexto judío no podría tener ese tipo de características, por ejemplo. O sería muy tonto pensar que él de manera autónoma buscó su muerte a causa de afirmaciones que controvertían con lo que creían los judíos de la época, en este caso los que los llevaron hasta la muerte por sus afirmaciones. Entonces, para nosotros Jesucristo es Dios de manera indiscutible. No, es que no hay la mínima posibilidad de pensar en dudar. Y pero tiene un sentido lo que digo. Entonces, cuando uno va a eso, entonces la existencia de un Dios, cuyo atributo de los fundamentales es que es todopoderoso, ¿cuántos todopoderosos pueden existir? No hay, sino uno. Y en consecuencia si hay uno solo, las afirmaciones de Jesucristo son verdad. Claro. Y en esa deidad solo existe uno. No hay más. Es que si Jesús no fuera Dios, entonces sus pretensiones pues no tendrían sentido. Sería uno más del montón y no pudiera producir cambios regeneradores, transformadores. No se pudiera ver lo que la Biblia muestra acerca de lo que él es, lo que él hizo. Es que aquí lo más importante de todo, lo más importante de todo, es la obra de Jesús en el ámbito sociopolítico, que así lo interpretaron los de su tiempo y que la verdadera razón de su revolución no era lo sociopolítico, sino lo espiritual, lo esencial, aquello que tiene eternidad. Porque a él lo entendieron, inclusive los discípulos lo miraron como un líder político. Cuando lees Hechos capítulo 1, ellos se alergan y le dicen, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ellos tenían una concesión política de Jesús. Por eso es que yo he dicho más de una vez aquí, que una cosa es los apóstoles hasta el Pentecostés y otra cosa es después del Pentecostés. Antes del Pentecostés, Pedro se acobarda y lo niega. ¿Cierto? Sí. Después del Pentecostés, él le da un discurso a tres mil a cinco mil y que se ponga la tierra mona. Yo sé en quién he creído. Claro, había pasado algo. Lo que él les había dicho en su campaña, si se puede llamar así, en su ministerio, ahora era una realidad no con ellos, sino en ellos. Cristo estaba en ellos, en el poder de su espíritu. Entonces, aquí va a cobrar un verdadero sentido de lo que es Dios en su mayor expresión de amor. Cuando alcanzamos a descubrir que Jesús no solamente despertaba pasiones en el campo humano, sino que también después del Pentecostés ha despertado pasiones no desde la visión física, sino desde la visión espiritual. Y eso fue lo que hizo que los cristianos del primer siglo, en aras de disfrutar y de empoderarse a apropiarse de todo lo que Jesús había dicho, los llevara inclusive a ofrendar su propia vida. No tiene sentido un sinnúmero de mártires hasta hoy si él no fuera lo que la Biblia dice que es y lo que el cristianismo por experiencia propia sabe que es. Porque si yo no soy cristiano, ¿por qué me digan que Cristo existe? Entonces, ¿cómo el mundo sabe? Pregúntale a cualquiera en el mundo acerca de Jesucristo y le diga, ¡Ah, sí! Él nació de la Virgen María. ¡Ah, sí! Él fue enviado por obligarse al Espíritu Santo. La gente sabe. Pero es que una cosa es que la gente se dé cuenta, otra cosa es que la gente lo siente en lo más profundo de su ser. Entonces, cuando hablamos de la unicidad, estamos hablando de que Dios en cada tiempo tuvo su manera de tratar con determinado pueblo en determinada época y a través de hoy. Ese ser invisible se ha hecho claramente visible. No solo por la creación, sino por su manifestación en carne. No se puede discutir acerca de la persona de Dios, porque eso no tiene discusión. ¿Y cuál es la persona de Dios? El invisible, el eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que es antes y después de todas las cosas. Le plació venir a estar en el escenario humano en condiciones netamente humanas, como cualquiera de nosotros, para que nosotros alcanzásemos a conocer a Dios en la persona de Jesús. Por eso es que Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios en persona. ¿Alguien quiere conocer a Dios en persona? Conozca a Jesús. Eso es maravilloso. Y cuando uno conoce a Dios en la persona de Jesús, conoce la mayor expresión de amor y de misericordia. Porque por amor a nosotros hace lo que hizo. Y por su misericordia no nos ha pagado acorde a lo que nosotros hemos hecho. Y por su gracia nos ha salvado de gratis. Si alguien quiere más, definitivamente no sé cómo lo va a lograr. Pero Jesús un día dio una enseñanza muy importante. Él le decía a la gente cuando le cuestionaban su trabajo, decía, vea, ustedes no entienden nada de esto. Yo soy de arriba, ustedes son de aquí. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y a Nicodemo, que estaba boquiabierto, le dijo, si hablándole de las cosas materiales no las entiendes. ¿Qué tal? ¿Qué tal que les hablara lo que es celestial? Porque el léxico del cielo, sin duda alguna, no se relaciona con los fenómenos de acá. De tragedia, de destrucción, de violencia. El léxico en el cielo es otro. Entonces, aquí, si algo debe de llamarle la atención a los que hoy profesamos esta santísima fe, en el único y soberano Dios, oh, si algo debe de llamarle la atención y debe de movernos es a reconocer que lo mejor que le puede pasar a un mortal es saber que recibir a Jesús es recibir a Dios. Viene a mi mente una anécdota de la vida personal. En ese proyecto de paz que se elaboró en el gobierno de, creo que fue de Pastrana. En San Vicente del Campo. Exactamente. Unos movimientos cristianos están recorriendo, buscando gente que quiera involucrarse en un proyecto de paz que la iglesia protestante en Colombia quiere llevar para discutir y hacer aporte a la paz del país. Pasan por frente de la iglesia, donde soy pastor. La puerta está abierta, ingresan y preguntan por el pastor. Yo me les identifico. Entonces ellos comienzan a hablarme de la propuesta, de un proyecto que van a sacar por televisión, un proyecto que van a llevar al Congreso, que van a participar de él a los grupos armados, en fin. Y de repente uno de los que iban en ese trabajo me pregunta, oiga, ¿y esta iglesia qué iglesia es? Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Y yo, ustedes son los huérfanos. Así, de una. Ah, no, ustedes son los huérfanos. Y yo me quedé callado, esperando que él dijera todo, todo, lo que pensaba de lo que nosotros creímos. Pero el que iba con él, que era uno de su misma comunidad, le dijo, venga, pero es que él no está tan equivocado. Y le dice el otro, ¿cómo que no? Digo, no, es que la misma Biblia dice que el que tiene al hijo, tiene al padre. O sea, que él tiene al padre, tiene a Dios. ¿Cuál es el problema? O sea, no tuve yo que decir lo que yo creía. Ellos llegaron a la conclusión que nosotros estamos completos. Porque tener a Jesús es tener a Dios. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es el padre en la condición de hijo. Así que tener al hijo es tener al padre. Y va más allá. Tener al hijo en condición humana es tener a nuestro hermano. Es la única causa por la cual los hombres pueden ser redimidos. Dios, en su infinidad, en su inmensidad, en su eternidad, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su señorío, se hizo en una sola manifestación. Dios manifestado en carne. Y dice Pablo, no discuta sobre eso. Discuta sobre política. Discuta sobre economía. Discuta sobre filosofía. Discuta sobre geografía. Discuta sobre moral. Pero con respecto a Dios, está claro, Dios se manifestó en carne. El tiempo se nos ve. El tiempo acá se pasa demasiado rápido. Y van surgiendo infinidad de cosas alrededor de lo que se dice. Pero vuelven a uno a pensar. Sí, y lo importante es que, pues pienso yo, que ojalá le queden a nuestros oyentes muchas preguntas. Pero esas preguntas que los conduzca a profundizar en el estudio de la palabra. Y del conocimiento de Dios. Sí, porque al final ahí está Jesús, porque Él es la verdad. El que tiene a Jesús, tiene al Padre. No porque sea coexistente con el Padre, sino porque Él es el Padre. No, y sus declaraciones son, no dan lugar a dudas. Más allá de lo finito. Sí. No, Jesucristo es demasiado amplio para nosotros poder en una hora ahondar en todo lo que podríamos decir de Él. Pero bueno, qué interesante este espacio, qué enriquecedor. Oh, ha sido precioso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amén. Pastor, diríjanos en la oración dando gracias por este importante espacio que Dios nos ha dado y por las personas que seguramente hay enfermos en los hospitales, hay personas que se están recuperando en sus casas, hay otros que están tristes por la partida de un ser querido. No sabemos quiénes son, pero Dios sabe quiénes son, dónde están y qué está pasando. Amén. Eterno y soberano Dios, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos hasta Ti en compañía, Señor, de todos nuestros oyentes que en esta hora expresan, Señor, necesidades, padecimientos, dolor. Pero qué bueno saber que Tú eres nuestro Dios, que estás atento a nuestro clamor, pero que además tienes el poder para orar en medio de cualquier circunstancia de los individuos. Te pedimos, Señor, que atiendas a la oración de cada uno de ellos. Si hay alguien enfermo, Señor, que con Tu infinito poder le sanes. Si hay alguien triste, Señor, con dolor por alguna circunstancia, que vengas a su vida y seas su consolador. Si hay alguien débil en la fe, Señor, que en esta hora Tú le fortalezcas. Dios mío, que en medio de lo difícil de la vida, de las situaciones que a veces atravesamos, sigas siendo Tú nuestra fortaleza, nuestra roca inconmovible de los siglos. En Ti creemos y en Ti esperamos, no por lo que nos hayan contado, sino por lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Bendice el resto del día y de la semana a cada uno de nosotros, Señor, los que van camino al trabajo, a sus estudios, a sus diferentes labores, Señor, bendícelos. En Tu santo nombre te lo pedimos. Amén.